Ayer me acosté como 3.40 de la mañana, más o menos, casi a las 4, porque estaba mi gente enfiestada, que soy security guard, no sé qué tanto, pero me levanté temprano a hacer un caldito de res. Vamos a ver qué están haciendo. Siguen dormidos, y nosotros, nuestro caldito, yo me levanté temprano, primero Nala, Nala, la niña quería su comida, y luego, luego hay que hacerle su leche y todo, pero me vine y me fui a la tienda, compré todo, toda la gente estaba dormida, y luego Gaby se despertó, y Gaby también anda en chinga, Gaby se está aventando un arrocito, chulada Gaby. Sí, aquí está el arroz de Gaby, ¿cómo va? Ya está queriendo, ya está queriendo reventar, y el caldito de res, ay, Dios mío, sí, ojalá percibieran el aroma de un buen caldo de res. Y en cuanto quede, y en cuanto se levanta, vamos a empezar a echar tortillas. Y cómo huele, ¿y cómo huele, Gaby? Huele bonito. Pues buen provecho y muy bonito día para todos, ya no sé si es domingo, si es viernes, si es sábado, si es lunes, todos los días son iguales ya con esta cuarentena. Pero saludos a todo mundo.